vamos a ver ahora una serie de herramientas pero aplicados a minería superficial entonces vamos a comenzar primero creando una superficie para eso creamos un nuevo folder para trabajarlo así separado en 04 herramientas sub de superficie y trabajemos en este folder bien y para esto entonces que vamos a importar aquí vamos a importar la data una data que tenemos mediante puntos vamos aquí a mi carpeta y aquí tengo el archivo es este archivo si en caso tú estás trabajando en un archivo completamente nuevo entonces te recomiendo que crees los límites del proyecto de acuerdo a tu data topográfica de acuerdo a eso me refiero a esto mira por ejemplo voy aquí a mi carpeta voy a file project y aquí tengo los límites de este proyecto la pregunta es cómo obtuve estos límites estos límites los generé a partir de mi data de excel que tengo ahí entonces recuerda que cuando tienes un proyecto nuevo te pide que ingreses los límites del proyecto junto con el sistema métrico todo eso básicamente tú vas a configurar este espacio de aquí en este espacio de aquí ya pero como te decía cómo obtengo entonces yo los límites de un proyecto bien date cuenta mira vamos a trabajar exactamente en este orden tenemos el este el norte el zeta y un mínimo y máximo entonces eso vamos a crear aquí y aquí tenemos un mínimo un máximo y luego bueno entonces tenemos este esta tabla de datos aquí separado lo que vamos a hacer es mediante una serie de fórmulas vamos a calcular los límites de este proyecto bien entonces para eso y primero vamos a identificar aquí el este y el norte esta columna de aquí la que tiene ocho que diga siete dígitos enteros es la del norte y este de aquí sería la del este si hay que tener muy claro eso y la que sí obviamente sería la elevación bien entonces hagamos lo siguiente pongo aquí igual mínimo no mínimo es la fórmula que me que me que me brinda el menor valor entre una entre un rango de valores entonces del este no entonces selecciono todo lo que es el este son bastantes datos aquí terminamos ahí enter y ahí tengo el mínimo sí para el norte también va a ser lo mismo verdad bueno copiamos las fórmulas pero aquí solamente acomodamos si hablamos del norte en este caso sería este campo verdad damos enter y ahí tenemos y para el z sería este otro campo bien entonces ya tenemos el mínimo del del este del mínimo del del este claro del norte y del z creo que aquí estoy tomando si está bien mínimo del este del norte y del z me parece bien si entonces ahí yo tengo ya los límites del proyecto que faltaría ahora los límites pero máximos ¿verdad? entonces para eso uso la función máxima de igual manera voy a elegir la celda que corresponde en este caso sería el rango de todo el este también puede haber copiado la otra fórmula ¿no? bueno simplemente son maneras hazlo como desee ahí tenemos todo el este copiamos pegamos pegamos y aquí desplazamos ¿no? aquí quiero que abarque todo el norte ahí y aquí quiero todo el eje z listo entonces estos serían los límites del proyecto pero así como están con decimales y todo no me sería muy conveniente ingresarlos así entonces ¿qué voy a hacer? voy a redondearlos a números un poco mayores y obviamente sin decimales pero mucho mucho más mayores ¿no? me conviene incluso que mientras más grande sea el rectángulo de mi de que voy a tener aquí en el programa es mejor ¿no? me refiero a este rectángulo mientras más grande sea no hay ningún problema ¿no? entonces volvemos aquí al Excel y aquí el primer número sería 34 65 vamos a ponerle aquí 600 ya 66 00 ah espera espera el menor valor es el mínimo entonces yo debo redondearlo a un valor mínimo pero bueno mucho más mínimo por así decirlo entonces de lo que es 65 voy a ponerle 400 claro 34 346 mil 400 aquí ya 346 mil 540 entonces voy a redondear a uno mucho menor en norte hago lo mismo 8 millones 716 mil voy a ponerle 100 claro 100 y para la cota voy a ponerle 3000 3700 ¿no? bueno no hay problema 3700 en el Z si hay que variar harto ¿por qué? porque recuerda que en tu proyecto superficial tú puedes quizás generar algunos speeds y esos pues tienen que bajar gran cantidad en altura ¿no? por eso es que yo voy a poner 3700 ¿no? bueno y lo hacemos lo mismo pero para los valores máximos a ver aquí tenemos 346 mil 900 entonces voy a poner yo 347 mil 100 ¿sí? 347 mil 100 este ya lo redondeo a un número mucho mayor porque es el límite máximo el otro vamos a ver 8 millones 716 mil podría ponerle 800 o quizás 900 sin ningún problema voy a ponerle 900 ¿ya? y para la cota de igual manera de lo que tengo aquí como límite mayor 4078 voy a ponerle 4200 ¿ya? listo entonces ya tengo los límites de mi proyecto hay otro hay otro criterio que te menciona también que estos valores deberían ser también basados en qué en a ver a ver vamos a volver aquí a este tamaño de celda y este tamaño de celda ¿a qué se referencia? va a ser referencia a unos al tamaño de los bloques que se generan para poder representar toda una beta modelar una beta en este caso estamos considerando un tamaño de 10 el criterio te menciona que yo debería restar ambos ambos valores me refiero al mínimo del este con el máximo del este restar y ese valor dividirlo entre las celdas y me debe dar un número entero para que de esa manera puedan encajar toda la cantidad de cuadraditos o de bloques sin ningún problema en el eje del este del norte o del z ¿sí? básicamente esto tenemos el z yo resto ambos y divido entre el tamaño de celda que es 10 y tengo 50 bloques quiere decir que en el eje z yo pude hacer encajar 50 bloques claro si es que el bloque tiene una altura de 10 ¿no? bueno ese criterio te menciona ello que deberías tú procurar cumplir con ello que la la diferencia de ambos sea un número múltiple del tamaño del bloque ¿bien? es un criterio más que usan para todo esto estos límites son entonces los que yo voy a ingresar en el programa ¿sí? así como están voy aquí aquí a mi programita bueno cuando tú inicias un proyecto nuevo recuerda te va a aparecer este espacio de aquí ¿no? entonces tú ahí ingresas los límites del proyecto los ingresas das ok eliges las unidades das ok y te va a comenzar a bueno te va a mostrar todo esto ¿no? luego recuerda que puedes mostrar la cajita ¿no? así así lo puedo ocultar y también lo puedo mostrar ¿no? ¿por qué te recomiendo que hagas esto al inicio? porque si tú no haces este pasito de hallar los límites para tu superficie entonces tu tu triangulación que se va a generar o los puntos que tú vas a importar no van a se van a distorsionar bastante cuando tú rotas la vista así digamos cuando yo roté la vista los puntos como que se van a distorsionar como si fuesen garabatos y la verdad no es no se ve nada bien cuando tu información está así ¿ya? entonces una manera es esto ¿no? una manera de poder hallar esos límites mediante el Excel otra manera es también mediante un programa de dibujo que te permite importar la información y hallar los límites bueno para eso entonces vamos aquí al Civil y aquí vamos a importar la data y vamos a de igual manera crear un límite de todo el proyecto ¿sí? bien esta es una manera un poquito más rápida de poder hallar esos límites del proyecto bueno entonces esperamos que cargue la información sí esperemos a ver a ver a ver quiero que se habilite el menú de aquí bien entonces aquí en este caso yo muestro este menú de la parte superior con este botoncito en mi caso se me hace más sencillo trabajarlo así voy a puntos voy a importar puntos y aquí voy a buscar esta información ¿no? esto voy a copiarlo yo a un a un a un Word para que no me no me moleste voy a copiarlo aquí ahí están los límites del proyecto o mejor a una hoja de Excel nueva ¿ya? entonces aquí pego los valores solo valores y ahí tengo el límite ¿sí? ¿por qué hago esto? porque este Excel es el que yo voy a usar para importar en el civil y no debe haber más información que solamente la que se está mostrando de las coordenadas yo no puedo aumentar aquí valores si aumento entonces va a tomarlo como error el civil ¿ya? también el mansa el mansa también te va a pedir te va a tomar como error si aquí hay datos adicionales entonces por eso es que lo que yo he hecho lo he pasado a una hoja nueva ¿sí? bien entonces listo entonces vamos a llevar al civil cerramos aquí la data esta lo cerramos damos no guardar y aquí pues cargamos la información ¿no? en este caso yo lo tengo en la carpeta que dice prueba aquí está bueno si me aparece error lo más probable es que sea por el separador que tiene mi Excel para la información quizás mi separador es punto y coma podría ser si te ocurre eso entonces una manera rápida y sin necesidad de estar rompiéndose la cabeza es abrir tu data y toda tu data pasarlo a un blog de notas ¿no? escribo notepad lo pego aquí lo guardo en mi escritorio voy a ponerle puntos acupé ¿sí? lo cierro también cierro esto borro esto guardar listo volvemos a cargar la información ahora buscamos aquí la extensión txt aquí está bien entonces recuerda cuál era el orden de la información ¿no? era punto norte este z descripción este del orden doy ok z enter y luego extend y ahí tengo la información ¿no? y aquí yo podría crear un rectangulito y hallar los límites de las coordenadas ¿no? sí ¿cómo yo puedo hallar los límites? pues escribo el comando list elijo mi polilínea o mi rectángulo y aquí tengo las coordenadas ¿no? y aquí simplemente yo elijo el mayor del este el mayor del norte y ya tendría dichas coordenadas para el eje z podría aquí cambiar la vista este retengo ya no me sirve ¿dónde estamos? a ver land enter enter ¿ya? entonces podría yo rotar la vista pero para eso tengo que hacer un pequeño cambio en los puntos voy a hacerlo de manera rápida porque cuando yo roto los puntos van a desaparecer pero si yo cambio aquí la opción de display y pongo esta opción de model y activo el marcador ahora cuando yo roto ya no va a desaparecer esto ¿veis? doy escape existen los puntos todavía ¿no? pongo aquí vista frontal y ahí tengo ¿no? entonces aquí yo podría crear quizás una 3D poly que una todo esto y tener una idea del punto inferior quizás simplemente darle un ID aquí a este puntito y eso me va a ayudar bastante aquí podría activar el snap de punto activamos esto ¿sí? ID y ya tengo la idea de la cota de este punto ¿no? y ahí podría bajar y aquí también podría ver cuál es el punto mayor no creo que es este de aquí y así podría hallar los valores para el eje Z y de igual manera lo llevo a un Excel y cuando inicie mi proyecto aquí ingreso estos valores repito cuando inicie el proyecto ¿no? en este caso yo ya tengo un proyecto iniciado por eso es que me aparece esto y no hay ningún problema pero si tú inicias uno desde cero pues preferible que hayas los límites del proyecto de esa manera que te he explicado bien recuerda que estoy iniciando grupos de capacitación para más información comunícate con este número gracias por ver este video recuerda que puedes apoyarme en cualquiera de las redes sociales que se están mostrando ahora en pantalla estoy seguro de que van a haber varios cursos que te pueden interesar nos vemos